Me queda vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte con esa torrante No sé con qué excusa hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante, maldito cobarde Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya porque te quería Era sangre fría sin nada importarme Por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más, maldito, mentiroso, repugnante y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya porque te quería Era sangre fría, era sangre fría sin nada importarte Por una aventura, por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más, maldito, mentiroso, repugnante y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más, maldito, mentiroso, repugnante y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Fuera de aquí, no quiero verte, si no lo entiendes Gracias.